Bueno, raza, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos otra vez aquí en otro episodio más de anécdotas pegaceras o gruperas. En este caso, como atendiendo los comentarios de la raza del YouTube, mucha raza me ha estado pidiendo platicar con otra gente, ya me dijeron que Oscar Mata, ya platiqué con él, ya nomás vamos a ajustar qué día vamos a platicar con Oscar Mata, vamos a platicar con Lugi Benavente, actual tecladista del Pega Pega, vamos a platicar mañana, mañana voy a platicar con Javier Ramírez, él ha estado toda su vida en el Pegaso y tiene muchas cosas que platicarnos, y bueno, también vamos a darle oportunidad no solamente a la raza de fuera, también la raza local, yo que estoy en Reynosa, aquí también hay grandes músicos, con el cual vamos a platicar con este jovenazo, porque sinceramente este muchacho con el que voy a platicar, si tú lo miras, hasta se parece al Harold, que anda con el pollo, sinceramente, sí, sí, ríete, brother, pero es cierto, te pareces, tú eres el Harold de los teclados, precisamente, vamos a hablar con Reynaldo Vásquez, quien viene siendo el tecladista actualmente del grupo Corus de Fox Cordero, mi querido Rey, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Qué tal, Marquín? Buenas tardes, este, estaba muy bien, muy bien, este, muchas gracias, sí, por considerar la entrevista y para que la raza sepa un poco más, que conozca aquí a los elementos locales. Ajá. Sí, sí, pues sí, más que nada, porque hay raza que la verdad, sí, de repente, vale la pena que todos se den cuenta, ¿no?, de lo que andan haciendo, o de que otra raza, pues, este, o sea, que donde quiera hay buenos músicos, de veras, sinceramente. Sí, 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 es, este, pues, tú sabes, Marquín, que aquí en Reynosa, pues, sí, ha habido grupos muy buenos, este, músicos también, no se diga, este, no sé, te podré mencionar. Este, Nacho, este, permíteme tantito, ahorita te marco, Nacho, please. Sí, hombre, no, hombre, sí, 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 brother, ahorita platicamos, no te apures, ahorita platicamos, ahora. Este, sí, amigo mío. Sí. Sí, oye, discúlpame, es que de ahí le pido a ti disculpas y le pido a la raza disculpas que está en el video, es que lo que pasa, amigo Reynaldo, es que a las cinco íbamos a platicar con, digo, ya es que ahorita son las seis, este, bueno, las siete, iba a platicar a las cinco con Nacho Sauceda, ¿sí lo conoces? Sí, sí, sí. Bueno, discúlpame, interrumpí tantito la llamada con Reynaldo, pido disculpas a la raza que nos está viendo y le pido a Reynaldo, discúlpame, rey, le tuve que contestar a Nacho, decirle, oita te hablo, Nacho, ¿ah? Porque ahorita estamos platicando con Reyn, ¿ah? O sea, Nacho, perdiste tu chance. No, no es cierto. No, no, Nacho, es que como todos, mi querido Reynaldo, a veces piensa la raza que es bien fácil platicar con ustedes, pero no, sinceramente no es fácil. La verdad, por ejemplo, iba a platicar hoy, este, con Quique Santos, con Quique Santos, si lo conoces, ¿verdad, Quique Santos? Sí, 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 cómo no. Quique Santos, que fue el guitarrista mucho tiempo de Pegaso Emilio, de hecho, él fue él que ocupó el lugar de del pollo, tú sabes, ¿no? Cuando ocurrió aquel hecho que todo mundo sabe, que todo mundo conoce, y batallé bastante para comunicarme con él, duré tardé media hora hasta que me contestó y se me se disculpó conmigo porque pues anda un poquito malancón, dijo que tuvo unos problemas de salud, me dijo, ¿sabes qué, bro, le disculpa, me ando bien jodido? Ok, está bien, no hay bronca, ¿verdad? No hay bronca, tú me avisas, ¿verdad? Por WhatsApp me avisas y luego lo posponemos, ¿no? Pero bueno, vamos a volver con Reynaldo, Reynaldo, discúlpame, vamos a volver a empezar, mira, vamos a, quiero poner algo bien en claro, actualmente, como dije, Reynaldo forma parte del grupo Corus de Fox Cordero, que por cierto, Rey, reconocelo, eres pollero, ¿sí o no? Sí, sí, sí. No tiene nada de malo, bro, no tiene nada de malo. Sí, sí, sí me gusta lo que es la música pegacera y sí tengo alguna cierta preferencia por lo que es el pegazo del pollo Esteban. Pero igual, o sea, sí me gustaba también mucho la música de lo que es el pega-pega de Milo Reynaldo, el sonido máster, Mr. Chivo, By Ben. Eso, eso. Acuérdate, lo bueno es que hay variedad, Rey, o sea, acuérdate que tiene que haber variedad. Ahora, vámonos a las preguntas incómodas. Rey, tú no sé qué edad tienes, y no quiero que me lo digas porque ya te dije para mí, tú eres el Harold de Fox, pero quiero que me digas, Rey, ¿qué fue lo que te hizo meterte a la música? ¿A qué edad empezaste? ¿Cuál fue tu primer instrumento? Mira, mi primer instrumento, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención lo que es el piano. Ajá. Pero en grupo, cuando ya empecé a tocar en grupo musical, mi primer instrumento fueron las percusiones, las tumbas. Ok, ¿las tumbas? Las tumbas. Mientras yo estaba tocando las tumbas, yo le picaba en casa, pues, el pianillo, ¿verdad? Claro, claro. Ahí tenía un pie, tenía un casa, y con el que empezaba ahí a picarle, a rascarle. Este... Mientras sí tomaba conocimiento con lo del piano, yo tocaba, eran las percusiones, con el grupo Amante. Ok. ¿Ese fue tu primera agrupación aquí en Reynosa? ¿Grupo Amante? Sí, Grupo Amante, sí, ya con un grupo fijo, vaya, de planta. Bueno, dime una cosa, ¿qué tipo de música tocaba ese grupo? El grupo... Era el grupo de música versátil. Ok. ¿En qué año fue esto? ¿Te acuerdas el año? Uy, estoy hablando en los noventa... No, noventa y seis, noventa y siete, aproximadamente. Ok, noventa y seis, noventa y siete, correcto. Sí. En la época que andaba cantando con el Pollo, el Trivi y el Frenman, ¿no? El Frenman apenas iba entrando al Pollo. Sí, en ese entonces andaba, creo que nada más el Trivi. Ok, todavía no entraba Frenman, estaba por entrar. Ok. Ajá, ajá. Bueno, entonces fue tu primer grupo ese, y después, ¿qué siguió para Reinaldo? De ahí... se dio la oportunidad de tocar ahí con un grupo que se llamaba Ramada. Ajá. Que era el cantante y el vocalista, el cantante, perdón, y el baterista. Son hermanos. Ok. Son los que grabaron el primer volumen del Grupo Insaciable. Ah, ah, cómo no, Grupo Insaciable. Sí, los hermanos Montiváis, Jesús y Daniel Montiváis. Sí, Grupo Insaciable, raza de Reynosa, la región, deben acordarse de él, este, pues tuvo su época, tuvo su época aquí en Reynosa, correcto. Sí, 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 ya con el segundo volumen aquí dieron el, el exitazo con la del Estoy Enamorado. Exacto. Bueno, en este caso, Rey, tú, después de esta segunda agrupación que entraste, ¿a dónde te fuiste después? Bueno, más bien, primero que nada, con el primer grupo, ¿cuánto tiempo duraste? Con ellos estuve como unos tres años. Ok, tres años. Con Amante. Con Amante. ¿Y el siguiente grupo? Con Ramada estuve como año y medio, dos años. Ok, no, no duraste mucho. Mira. No, no duré mucho. Y ya te digo, no te voy a preguntar porque no me importa y nadie quiere saber por qué te saliste. Tú tuviste estos motivos. Bueno, ¿qué vino después para ti después de Ramada? Bueno, después de Ramada me invitaron a un muchacho de Insaciable. Que pues en realidad, te da de cuenta que Ramada Insaciable pues era casi lo mismo, ¿no? En cuanto a repertorio, en cuanto música de grabación. O sea, exactamente casi lo mismo. Ok, bueno. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste con Insaciable? Me imagino que grabaste algunos discos, cassettes, más bien. Con Insaciable sí estuve como unos cuatro años. Entonces. No, bueno, con Insaciable yo entré un poquito después de que ellos grabaron el segundo volumen de Estoy Enamorado. Ajá, ok. Yo estuve, yo entré con ellos después de la salida, pues ahora sí que de, de Layo, de Erasmo, que era el muchacho de los teclados. Ajá. Yo entré después de la salida de ellos. Fíjate, estás hablando, estás hablando tú de Layo el gallo, el animador, ¿verdad? Sí, así es. Fíjate, te voy a decir una cosa para ahondar a lo que estás platicando. En esa época que tú estás platicando, yo estaba el locutor, si tú eres de Reynosa, ¿te acuerdas de aquella, de aquella estación que se llamaba La Comadre, si la mueve? Bueno, bueno, estando yo el locutor en esa estación que actualmente se llama Digital, esa estación, este, me tocó entrevistar el Grupo Insaciable y andaba Layo, fíjate, andaba Layo, compadre Layo, y, y, ¿cómo le he hecho mosca y me río de Layo que, que estábamos, estábamos en la entrevista, no sé si tú andabas, ¿verdad? Pero estaba Layo y, y, oye, Layo, este, ¿qué onda que el Grupo Insaciable? Y, y Layo se le ocurre decirme, no, 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 aquí estamos echándole todos los kilos, ¿y qué crees que le contesté? Le dije, pues, se te nota, güey, se te nota que tú le echas los, es que mi querido Layo, un saludo para él, está lleno de amor el canijo, es un amor el canijo Layo, pero yo de canijo, ah, pues ya sabes, ya sabes este, güey. Sí, 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 un saludo ahí para, sí, para Layo y para todos los compañeros. Un saludo para Layo, con respeto, Layo, discúlpame, pero fue en aquella época, ¿eh? Fue en aquella época el chiste, ¿ok? Sí, sí, sí. Sí, eso fue en otros tiempos, eso fue hace como veinte y tantos años. Me acuerdo, me acuerdo, pues Layo siempre ha sido buena onda, bien alegre, y yo, yo también, yo, o sea, siempre, ya sabes, los locutores somos bien canijos todos, hasta Layo, Layo, después se volvió locutor y también se volvió bien canijo, así que no, que no se haga, que no se haga, que ya se le ha aplicado a otros. Bueno, ok, entonces, Reynaldo ya estando con el grupo insaciable, estuvo cuatro años con insaciable, y después, ¿qué pasó, Rey? ¿Para dónde te fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Te casaste, me imagino, ¿no? ¿O todavía no te casabas? Para esas fechas ya como que me andaba recuntando. Por supuesto, papi, pues oye, y andando en la música, lo que sobran son damas, papi, lo que sobran son damas, pero bueno, y pues imagínense, si le digo que Rey se parece a Harold, tome usted sus providencias en este caso. Bueno, hey, pues si tú, mira, si tenemos en corus a la niña Rodríguez, tú eres el niño Vázquez. Que no me oiga Fox, porque se la va a curar, la va a apuntar. Sí, va a ser el niño Vázquez. Bueno, ok, mira, este, mi querido Rey, discúlpame, eso es para hacerlo más gracioso. Este, ok, ya estuviste con insaciable, cuatro añotes, ¿alcanzaste a grabar algún cassette? No, no alcanzaste a grabar. No, con insaciable no, fíjate que con los derramadas estábamos preparando grabar el segundo volumen. Ahá. O sea, nada más se quedó así como que nada más la base. Se quedó, ok, pero no, no, no alcanzaron a hacerlo. Bueno. No, no, claro no. Bueno, ¿qué vino después para Rey después del grupo insaciable? Fíjate que con insaciable después me llegó la invitación de tocar con Ley Seca, que antes eran los de Cho Monte Carlo. Exactamente, buen punto. La vez que le dieron un giro ahí a la onda. Sí, se hicieron la de acordeón, ¿no? Sí, se hicieron la de acordeón, ¿no? Sí. Ok, raza, ahorita que lo está diciendo Rey. Cho Monte Carlo fue otra de las agrupaciones que se oyó en esa época aquí en Reynosa. Lógicamente, tiene razón Rey, quisieron cambiar de giro haciéndose de acordeón, porque cuando era el Cho Monte Carlo eran de teclado, hicieron el grupo Ley Seca, que por cierto traían una dama, ¿cierto o no cierto? Así es. Sí. Cuando yo entré estaba Paola, Paola Villarreal. Ok, sí, para que veas. Mi Rey sí se acuerda, porque pues Rey estuvo en la época cuando se hicieron ahí, pues, Ley Seca, lo que era antes el Cho Monte Carlo. Ok, entraste con Cho Monte Carlo, no tenían teclado, ¿qué tocabas? No, sí, tocábamos el, tocaba el piano y el acordeón de teclas también. Ajá, ¿sabes tocar acordeón? Ah, sí. Ay, güey, en serio, ahora sí. De teclas, de teclas, con botones no. No, no, yo sé, yo sé, es igual, acordeón es acordeón, papi, con botones o con teclas es lo mismo. Está bien, fíjate, no te, fíjate, no te he visto tocar acordeón de teclas, eh, a ver si un día me enseñan, verte, verte, o sea, que el Chorus toque con acordeón de teclas sería bueno, a ver si Fox te compra uno, aunque sea de juguete, ¿no? Aunque sea juguete, para que ahí, para que le des unas picadillas. Ya sé, para vamos a ir a la rolita así con acordeón y con el pianito también. Sobre todo, pues, acuérdate que en acordeón de los guapangos es lo que mejor se oye, pero... Ándale. Está bien. Ok, mi rey, entonces, estuviste con Ley Seca, que antes era Cho Montecarlo, ¿cuánto tiempo estuviste con Ley Seca? Yo creo que estuve... si me veinte uno, dos o tres años. Ok. Oye, pues, fuiste siempre de dos, tres años tú, papi. Sí, bueno, lo que pasé con Cho Montecarlo, con... Ley Seca. Con Eduardo Berrones, que en Paz Escanse, este, pues, estábamos trabajando muy bien, nada más que, pues, lamentablemente, pues, lo que ya todos saben, pues, después de que Lalo falleció, ahí, por así que, pues, el grupo se desintegró, ¿verdad? Sí, suele pasar. Yo creo que ahí tuviéramos un rato más. Sí, suele pasar, o sea, que cuando, cuando sale el que es el líder del grupo, pues, pasan ese tipo de situaciones. No, no, pues, está bien, este, no, pues, no, pues, ni modo. Ok, está bien, entiendo, Ley Seca, se muere el Berrones, y lógicamente, pues, sí, pues, ya no hubo quien manejar el grupo. Ok, entonces, a tu salida de Ley Seca, Rey, ¿qué onda? Después de la salida de Ley Seca, pues, me paré, Marroquín. Tuve parado unos diez años, yo creo, nueve, diez años. Pero, claro, antes de parar, sí, le ayudaba a varios grupos, a mis amigos de Insaciables, me ayudaban para sacar eventos, así, pero ya con alguien fijo, ya no. O sea, palomeabas, como dice, huesero, como le llaman así, huesero. Sí, así le dicen, al que no andan en un grupo. Pues, sí, eso es lo que era, ¿verdad? Pues, sí, sí, brother, digo, esa es la palabra milenium, huesero. O sea, pero no lo hacía adrede, ok, agarran la onda, simplemente que, pues, no querías un compromiso cien por ciento formal, sinceramente, o sea, así lo quiero ver yo, mi querido Rey, de que no querías comprometerte. Yo creo que me aventé un año, Martín, nací más o menos, nada más, este, no con un grupo fijo, sacando eventos un año, y ya después de ir para el Real, estuve como cerca de nueve, diez años parado, Martín, hasta que me buscó Fox. Ah, ok. Y Fox te buscó hace, que en el dos mil, no, dos mil dieciocho, ¿no? O diecisiete, ¿cuánto te buscó Fox? Sí, de dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, más o menos. Ok, y bueno, pues ya. Bueno, fue desde antes de que, de que formara el grupo, porque sí me estuve buscando desde antes, pues, nada más que como yo había estado parado, y la verdad, yo ya no quería. Camote. Camote. Ya no querías camote, dilo así, ya no querías camote. Sí, sí. Ya no quiere acordarme de la, de la túctico. No, sí te entiendo, te entiendo, Rey. No, y además, Rey, ya estabas casado, papi, tienes unos hijos bien bonitos, o sea, es lógico que, que que seas un padre es responsable como muchos, ¿verdad? En el caso, yo también me apunto, ¿verdad? Porque, pues, sinceramente, yo también ya había dejado la música. Una cosa es que trabajes con sonido, pero otra cosa es andando con un grupo, ¿verdad? Y, y, y mondigo Fox fue el que me, ¿verdad? Que también me, 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 me encandiló, ¿verdad? Para andar con grupo. Pero bueno, ok, entonces regresas con Fox, y actualmente con el grupo Corus de Fox Cordero, llevas, ¿qué? Como dos discos, ¿no? Grabados, o estoy mal. Sí, sí, dos, dos discos grabados, tú, Martín, el primer disco que es la de esa chica, y ahora que es donde, el segundo volumen, que es donde vienen, eh, tu admirador secreto, la Ivón. La Ivón, muy buen tema. Bueno, raza, y para los que están viendo, y que, que están oyendo a mi Rey, si quieren oír música del grupo Corus, ahí en mi canal de YouTube, José Marroquín, ahí pueden encontrar las canciones, la Ivón, y otros más, que, es más, ahí está la, hay seis videos de la presentación que tuvimos ahora, en el mes pasado, o fue en este mes, o fue en este mes, no me acuerdo, que estuvimos en la plaza principal de aquí en Reynosa, este, muy buenos temas, que por cierto, en este dos mil veinte, el grupo Corus, y Melodía Rey, se reforzó, este, entrando precisamente, nuestra vocalista, Niña Rodríguez, y entrando en el bajo, ¿cómo se llama este muchacho en el bajo? Armando Urbina. Armando Urbina, que lógicamente, todo el mundo dice, oye, pero si Fox toca el bajo, pero es que Fox ya se volvió como Emilio, ya quiere estar con las manos en la panza, entonces, este, ya quiere estar enfrente, y cantando, pues ya Fox decidió, pues como buen líder, ¿no? Pues dijo, no, no, que sea otro el que toque, yo, yo voy a estar acá, ¿verdad? No, no. Sí, sí, bueno, Fox decidió dejar el bajo A, entre comillas, pero no, como quiera, ahí está, andando detrás de nosotros, ¿verdad? Dirigiendo ahí la batuta, ¿verdad? No, pues como todos, el jefe, pues es el que, que, hasta a mí también me, me, me juerea, no creas, aunque yo no toque el instrumento, como que ya me acudiré a ti también, móndigo Fox, que próximamente va a estar conmigo, pero, ah, pero él quiere venir en vivo, ¿eh? Él no quiere que platique por teléfono, él quiere que todo el mundo lo vea, lo chulo y lo guapo que está en el teléfono, pero, pero, ya sabes cómo, cómo es Fox. Bueno, mi querido Rey, de verdad, ya sabes estos episodios de anécdotas pegaceras y gruperas, y tú perteneces a los dos, porque tú reconoces, ah, pero hay algo que no me dijiste, Rey, ¿quién fue el grupo que te influenció para que entras a la música? ¿Quién es? Dímelo. Ay, José. Dímelo. ¿Quién fue el primer grupo que veías cuando estabas chavalito? Que dices tú, no, yo quiero tocar o yo quiero hacer eso. ¿Quién fue? Mira, son dos cosas bien diferentes. A ver. A mí me gusta bastante la música pegacera. Correcto. Y, pues, obvio, el grupo pegacero que es Esteban. Ajá. Pero no fue directamente el gusto sobre algún grupo en específico, en sí, fue la música. Ok. Bueno, está bien. O sea, no, no, no hubo algún grupo dado, fue porque, pues, a mí me gustaba, pues, lo que era tocar el piano. De hecho, cuando yo empecé a tocar piano, tocaba, pues, lo que eran baladitas, clásicas, así, puro piano. Ajá, sí, como la típica de Richard Klenderman, ¿no? Sí, sí, sí. Es la típica, la típica, la que todo el mundo toca. Sí, sí, no fue algún grupo específico, tú, Marge. Ajá. Ah, bueno, está bien. Ahora sí, como dice el dicho, arreglado Matamoros. Está bien. No, 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 no te lo discuto, amigo mío. Este, está bien. No, pues, qué bueno, mi querido, este, Rey, gracias, primero que nada, Rey, por tomarme la llamada. Gracias, Rey, también, pues, platicarme un poquito de tu historia, porque, sinceramente, yo no sabía que habías andado con la ISECA y con los otros dos grupos que dijiste primero, este, pero qué bueno para que vean que lo que viene siendo, pues, Reinaldo Vázquez, cuando lo vean en algún video, no piensen que es un improvisado, Rey Vázquez ya tiene su tiempo, tiene su tiempo. Fíjate, Marroquín, también, recién que se terminó, te me olvidaba, recién que se terminó lo que es la fecha de tocar y con concho Montecarlo, también hubo un lapso donde le estoy echando también la mano a Felipe Jesús, a Pipe. Ah, aquí en el otro lado, cruzabas, o qué? Aquí no, aquí en Reynosa. Ah, aquí. ¿Con qué grupo traía Pipe en ese entonces? En ese entonces traía Felipe Jesús y los anexos, algo, si más no recuerdo. Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí. Fíjate, eso Felipe no me lo platicó, Mondrigo, se le ha pasado. Me platicó muchas cosas, pues se le ha pasado, ok, entonces le ayudaste también a Felipe Jesús, que por cierto, ya tuvimos en, fue nuestro padrino en las anécdotas pegaceras, Felipe Jesús, fue con el primero que platicamos, y no, si lo oyes, no, hombre, hasta vas a llorar de todo lo que platicó. O sea, no, no, platicó cosas bien interesantes, la verdad, Felipe, lo que es Felipe, lo que es este, el cuervo, el hermano del Gory Garza, lo que es este, Felipe López, ellos tres han platicado bastante, de veras, bastante. No, tiene muchísima historia y muchas anécdotas que juntar. No, yo te invito a que escuches y a ti y a la gente del del YouTube, del Facebook, si apenas están viendo estos videos, vean el de Felipe López, Felipe López, fíjate que andaba, técnicamente andaba con Pegaso desde que andaba Juan Antonio, cuando antes de que hicieran Paloma, desde ese entonces andaba pero claro, no andaba de músico, decía él que que el pollo vivía enfrente de su casa, y que decía que el pollo siempre lo invitaba, igual que tú, bueno, Felipe le gustaba el teclado, pero practicaba en su casa, no, no había no se había tomado la la valentía, y debe, te digo, deberías escucharlo, está muy bonita su historia, de cómo, de cómo empezó y cómo logró, ya hasta que tuvo la oportunidad en el ochenta y seis de entrar con Pegaso, y todo lo que vino después, la verdad, tiene muy bonita historia, me encanta, por eso me encanta platicar con ustedes, porque siempre tienen cosas muy buenas que platicar, y aunque uno no lo vivió, hasta te producen bonitos recuerdos, así es. Sí, así es, Marroquín, así es. No, pues te agradezco mucho considerarme tú, Marroquín. No, no, Rey. Para que la raza nos conozca un poco más, ¿verdad?, de dónde venemos. Sí, claro, Rey, porque te digo, me cae gordo, y no dirás que no, Rey, que de repente ves un video de algún grupo tocando, y nunca falta un ignorante que, ¿y ese qué?, ¿y ese por qué la toca?, si ese ni andú, o si andú, o no saben, ¿me entiendes?, hablan, critican, sin saber, y la idea de estas anécdotas es platicar con toda esa gente que ha participado, sí o no, ha participado técnicamente con muchos grupos, no quiero decir que exactamente del pega-pega o con el pegazo, pero bueno, como quiera. Y bueno, ya que mi querido este Rey, que ya casi nos despedimos de él, este, es este pegacero, le quiero decir a Rey y a la gente que está viendo este video, que ya sé, me han dicho, oye, pues nomás se ha agarrado a puros del pollo. No, señores, ya viene la raza que ha andado con Emilio, ¿ok? Ya te dije, y te lo vuelvo a decir, mañana vamos a platicar con Javier Ramírez, tú si lo conoces, Javier Ramírez, que ha sido el vocalista de toda la vida, el pegaso, pegaso, pega-pega. Vamos a platicar también con Óscar Mata, mucha gente, y me imagino tú como tecladista, has admirado a Óscar Mata, este, vamos a platicar con él, Óscar Mata, que batallé mucho, eh, batallé mucho para conseguir el número de él, pero ya platicé con él, ya nomás es de ponernos de acuerdo que día platicamos. Vamos a platicar con, con el maestro, Lugi Benavente también, vamos a platicar con Lugi, y tú sabes que Lugi es el maestro, papi. No, maestra, es el maestro, y se agüita, o sea, se, 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 se apenda con el, no, maestro, y se agüita, ¿por qué te agüita? Pues si eres bien chingón para tocar, cabrón, pero bueno. No, pues te digo que así va a estar el abarrote, y bueno, pues ahorita en este décimo episodio, le tocó a mi querido Reinaldo Vázquez, Reinaldo Harold Vázquez, ¿correcto? Y un saludo a Fox, que seguramente se la va a estar curando él también, ¿verdad? No, así como no. Ya está, mi querido Rey, muchas gracias, Dios te bendiga, y saludos para tu familia, amigo mío. Muchas gracias, Marquín, igualmente, y estamos a la orden. Gracias, Rey, como quiera, y próximamente tocaremos ya cuando se levante esta veda del, del coronavirus. Ya, primero Dios, o tú, Marquín, primero Dios que pase todo esto, y nos volveremos a ver. Sí, Dios quiere, muchas gracias, este, Rey, cuídate mucho. Gracias, Marquín, igualmente, hasta luego. Ale, gracias, gracias, gracias al amigo Reinaldo Vázquez, Reinaldo Harold Vázquez. No, es que, de veras, o sea, está, está chavo, está chavo este muchacho, y pues es bien parecido, y es lógico que, que verdad, que por eso le echamos mosca, y ya, Fox también es bien llevado, así que seguramente cuando vea esta plática de Fox también se va a estar riendo. Bueno, acabamos de tener a nuestro décimo, décimo, bueno, no, no, no estoy contando, creo que estamos en el, el episodio décimo, o onceavo episodio, de anécdotas pegaceras, raza, se va a poner bueno, ahí vienen, ahí vienen los por los que la raza ha estado pidiendo, ahí vienen por los que la raza ha estado llorando. Voy a pedir disculpas por Quique Santos, que hoy va a platicar con él, pero Quique Santos platicó conmigo, ¿sabes qué? disculpa, me ando malancón, ok, no hay bronca, no hay bronca, tampoco nos dé a fuerzas, esto no lo hacemos de fuerzas, lo hacemos con cariño, con gusto, y si se puede, bien, y si no se puede, pues tampoco, así que Quique, esperamos que te recuperes, y quedamos, quedó de mandarme un mensaje en el WhatsApp, para cuando ya esté listo, pues platicaremos con él. Como quiera, mañana, si Dios quiere, platicaremos con dos, pero solamente iré subiendo entrevista una por día, hoy le toca a Reinaldo Vásquez, Reinaldo Harold Vásquez, es el que le tocó hoy, precisamente el entrevista actual del grupo Corus de Fox Cordero, que también anduvo participando con algunas agrupaciones de aquí en la Reignosa, incluido el grupo Insaciable, así que ya lo sabes, muchas gracias por mirar este video, si te gustó, pues dale like, si no te gustó, pues dale dedo abajo, y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, de veras, raza, ahí vienen, ahí vienen los que ustedes están esperando, ahí viene Oscar Mata, ahí viene, no más que todavía no tengo el día, pero ya viene, ahí viene Lugui, Lugui, si Dios quiere, platicaré con él, con Lugui bienavente, platicaré el domingo, esa entrevista la estaremos publicando, si Dios quiere, el lunes, voy a platicar también con Pedro Ochoa, quien es el voz, y líder, y tecladista del grupo Alegría de Corazón, que hasta ya lo tenemos pactado, con él creo que voy a platicar el sábado, necesito checar la agenda, mañana voy a platicar con Javier Ramírez, quien ha sido el segunda voz de toda la vida del Pegaso y Pega Pega, y voy a platicar también con los duendes de control, no sé si con Chencho o con Tavo, no puedo platicar con los dos, pero con uno de los dos voy a platicar, que nos platiquen un poquito de los cincuenta años de historia que tienen los fantásticos duendes de control, que muchas gracias, cuídense mucho.